Tu baile favorito, el vals. Qué andaluza más rara, ¿no? Bueno, y el flamenco. ¿Eres... tacaña? No. Como a todo intelectual, te afectaría muchísimo la separación de los Beatles, ¿verdad? Al contrario, desde que se separaron he engordado cuatro kilos. ¿Y qué opinas de los hit parei? Prefiero no comentar. ¿Tu cantante favorito? Uy, 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 uy. Eso sí que es difícil. A ver, a ver. Help, ayúdame. I love you, baby. I love you, baby. Quiero que sepas que soy feliz. I love you, baby. I love you, baby. Vivo pensando en ti. Guíame y de tu mano iré, pues mi camino es aquel que sigas tú. Mírame. Baby, I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. Vivo pensando en ti. Amame, tu voz será canción. Se grabará de mí sus versos de amor. Amame, veré brillar el sol. Como jamás pensé. Como jamás pensé, será su respaldo. Nuestro mundo será dilución. Y todo un cambio de color. Mírame. 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 Mírame.